mis queridos hermanos tengan todos un buen día hoy es martes 25 de octubre de este año 2022 le damos gracias al señor por esta nueva jornada porque él nos concede vida y salud y nos infunde la fuerza de su espíritu en nuestro corazón para que seamos fuertes y así avancemos por los caminos del evangelio hagamos en todo momento lo que a él le agrada gracias padre celestial por la vida y por la salud por derramar hoy señor el don de sabiduría de entendimiento y la gracia para amarte también jesús en la divina eucaristía lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo decía jesús a qué se parece el reino de dios a qué lo compararé se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto crece y se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas y añadió a qué compararé el reino de dios se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta palabra del señor gloria a ti señor jesús hay un mensaje muy específico hoy de la palabra de dios para cada uno de nosotros lo primero es sentir que a cristo lo encontramos en su iglesia la vida nueva está en los sacramentos la gracia se nos ha sido dada en la experiencia de la comunidad allí donde todos invocamos a dios se derrama el espíritu santo y viene la luz del cielo ayudarnos a entender la palabra san pablo se va a ocupar de esto en la primera lectura de hacernos comprender lo que significa la iglesia la iglesia es el cuerpo místico de cristo y nosotros somos la iglesia porque así se debe definir todos los que somos bautizados en el nombre de la santísima trinidad y profesamos esta fe católica en cristo jesús todos somos la iglesia por eso san pablo se toma hoy el tiempo de decirnos que es necesario aprender a vivir una vida en comunión pero la comunión solo la realiza el espíritu santo en el corazón del creyente la comunión es luchar por tener los mismos sentimientos de cristo tener la fuerza del amor tener también lo que es la gracia del perdón vivir una vida en el espíritu es llevarse o dejarse llevar por la sabiduría que procede del mismo misterio de la trinidad santa pero comenzará san pablo hoy esta lectura para llegar al tema de la iglesia hablando del valor del matrimonio san pablo hoy dice que las mujeres deben estar sometidas a su marido no hay que entender a pablo como un hombre machista sino que él habla del complemento que la mujer en cuanto está casada debe ser un verdadero complemento de su esposo que el hombre es cabeza y al hombre ser cabeza con esto quiere decir que es el que mayor responsabilidad tiene delante de dios en el tema del matrimonio la cabeza es aquel que no sólo dirige la cabeza es aquel que tiene que responder a los ojos del creador por la obra misma de su familia si el hombre es cabeza es porque dios lo creó primero para que tuviera la responsabilidad sobre todo lo que el señor le iba a ir entregando de tal manera que si un matrimonio no funciona porque la cabeza no asume sus deberes y sus responsabilidades pues es un matrimonio que va al fracaso la iglesia funciona porque cristo es su cabeza y todos estamos sometidos a él en gracia en verdad en amor cristo es nuestra cabeza y por eso debemos comprender que si cristo es la cabeza la medida también está dada para los matrimonios cristo es cabeza de su iglesia el esposo es cabeza del matrimonio allí donde la esposa todos los días se une en comunión en amor en afecto allí donde la esposa lucha porque los dos alcancen ser esa verdad completa para que en ellos se cumplan las promesas de dios es allí donde se le llama matrimonio según el misterio de la misma obra crea creacional o de la misma obra de la creación quiero que entendamos esto a la luz de esta primera lectura de la carta a los efesios hay un llamado también de pablo donde dice esposos amad a vuestras mujeres como cristo amó a la iglesia no se trata de amar a la mujer con un amor erótico es decir de pasión de conveniencia de lo que pueda representar para tiene el deleite sexual o personal no la mujer se tiene que amar con un amor completo en el caso de los matrimonios se debe amar con un amor ágape es decir con un amor de entrega un amor puro un amor limpio un amor que dignifique que edifique la vida de la mujer con un amor ágape con un amor de amigos con un amor erótico con esas tres realidades del amor que plantea la psicología la psicología con base a todo el conocimiento griego debemos entender que el amor para que sea una real experiencia que realice a los esposos ese amor tiene que estar renovado por la obra de la cruz por el amor de la cruz el amor de una pareja no puede estar independiente del misterio de dios dirá san pablo que el hombre debe amar a su esposa y la esposa debe amar a su esposo y que los dos deberán luchar por estar unidos a sí mismo en una sola carne y que ese es un misterio porque así lo dispuso dios por eso dirá pablo gran misterio es este el del matrimonio el de un hombre y una mujer y yo lo refiero a cristo y a la iglesia en una palabra dirá san pablo que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete al marido hay un llamado muy especial hoy en la palabra a que se viva una vida en el plan de dios pero una vida en el plan de dios según la fe según la gracia según la misericordia yo creo que vale para nosotros meditar esta primera lectura ahora cuando estamos en una sociedad donde se vive en muchas situaciones disfuncionales en orden al matrimonio y a la propia familia hoy es necesario retornar a lo que significa el matrimonio significa la misma vida de la familia así como dios lo creó y lo diseñó que la gracia de dios nos acompañe para que podamos experimentar la misma experiencia de una vida llamada a la comunión la iglesia tiene un llamado estar unida a su cabeza no se entiende la vida de la iglesia aparte de cristo y el que comulga y bebe el cuerpo y la sangre del señor pues recibe la gracia de la comunión de estar unido a jesús que es la cabeza que nos da vida y salvación por eso vendrá el evangelio de este día a expresarnos jesús en parábola lo que significa el reino el reino se parece a un grano de mostaza el reino se parece a la medida de una mujer que mete una medida de levadura para hacer el pan con estas figuras jesús quiere expresarnos lo que es el significado mismo del reino en medio de nosotros el reino crece en la medida en que alimentemos el amor el reino crece en la medida en que estemos en comunión con jesús el reino que es presencia de dios estará creciendo en la medida en que nosotros luchemos por una vida en el conocimiento y en el amor de dios vale pues para nosotros meditar en este evangelio quien no quiere que el reino de dios habite en su propia realidad su propia casa pues todos queremos que el reino de dios crezca es decir que dios esté con nosotros que la bendición permanezca que la promesa de dios esté siempre a nuestro lado por eso tenemos que luchar porque la fe se siembre siempre porque esa fe en cristo jesús no desfallezca tenemos que luchar que lo que se hace en el nombre de jesús sea alimentado sea todos los días trabajado con ese esfuerzo de la obra del espíritu santo el reino de los cielos es como un grano de mostaza el mensaje es sencillo lo más pequeño puede llegar a ser lo más grande por eso no nos podemos desanimar en este trabajo del reino de dios por eso jesús también usará algunos digamos lo así expresiones en las que él nos hace comprender todo lo que significa la obra misma de dios en medio de los hombres aunque parezca frágil jesús usa contrastes por ejemplo cuando él decía hay primeros que serán últimos y hay últimos que serán primeros el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado vivamos pues este día en gracia y en bendición para alcanzar la misma obra de dios en medio de nosotros luchemos por la comunión lucha por tu matrimonio lucha por tu familia que el reino crezca que la gracia de dios sea siempre favorable en torno a lo que tú haces y a tus proyectos y la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en cristo jesús y bendecido martes para todos